¿Esta también son carnívoros? Sí, ella llega a tener un metro, metro y medio de alto, algo así de grande. Y la nefente más grande llega a tener un jarrón de 70 centímetros y 50 de diámetro, así. ¿Si le metes el dedo no va a pasar? Si le metes el dedo le causas daño a la planta, ya que la hace negar un movimiento en el cual va a gastar energía y no va a tener nada a cambio. Ah, ¿con la energía que usa para comer? Para comer el insecto entra en la boca, ella tiene tres velocidades en la boca, si el insecto toca dos de las tres velocidades en menos de 20 segundos, ella se cierra en un tercio de segundo. ¿Las pequeñas cuánto cuesta? Las pequeñas son a 9 mil, esta zona 16, esta zona 26 y esta zona 30. ¿Tú quieres para que tengas de mascota en la casa? ¿Con qué las alimentan? Ellas necesitan el uso lar y agua, ya el insecto que capturen es como si fuera su fertilizante, ellas capturan cada 15 a 20 días. Si tú has visto que uno ha capturado nada en eso, la puedes alimentar con insecto, en una sola boca, alimenta toda la planta. Ah, pero para ayudar, es una vaina.